Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un vallaqueo, hoy yo quiero algo, hoy tú estás suelta y yo estoy suelto, baby dame algo, y hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un vallaqueo, baby dame algo, hoy tú estás suelta y yo estoy suelto, baby dame algo, yeah, 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 hoy se vale toto, como calle crece, mientras mamá lo mueve mamá crece, sorry, perdona mi estupidece, el que pate me pone a charrear a veces, me estás mirando mucho, que tú quieres que te bese, vallaqueando pa' que empiece, hoy te luego trilliza, si no se amese, trepa con la báscula, ma' pa' que te pese, tiburónete camillo pa' le pese, tú no cambias pa' más que esto huele a rese, ahórrate la R y la S, y vamo' a perrear que ya mismo amanece, y después tú decidas si nos vamos, pa' el motel y pa' le pulgo echamos, baby ten cuidado donde poner la mano, que la mía tiene poderes flautano. ahí la debilité, y me pidió, que la diera más, me repitió, que ella tenía novio, y se jodió, porque dice que conmigo se juzguió. ahí la debilité, y me pidió, que la diera más, se repitió, que ella tenía novio, y se jodió, porque dice que conmigo se juzguió. ya. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, hoy yo quiero algo, hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto. Baby, dame algo, y hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, baby dame algo, hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto, baby dame algo. Tú quieres turbulencia, ok. Llego el fin de semana, y el cuerpo lo sabe, tú sigues perreando, sudando, no quieres que acabe. Aunque el trago se derrame, ella le mete cuando sabe, siempre lo pide duro, 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 pa'l carajo suave. Me pide que la grabe, y que todo se vale, que la corrale, que la ale, ella sabe que sobresale, me dice hello, dile al DJ que sube el demo, matando la liga desde los tiempos de moflop. Entonces mami, rompe el suelo, que tú te vas conmigo, esta noche yo me lo cuelo, dale, pégate al muro, siempre en lo oscuro, la baby me vuelve loco cuando mueve el... Ahí la debilité, y me pidió, que la diera más, me repitió, ella tenía novio, y se jodió, porque dice que conmigo se juzgó. Ahí la debilité, y me pidió, que la diera más, me repitió, ella tenía novio, y se jodió, porque dice que conmigo se juzgó. Hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, hoy yo quiero algo, hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto. Baby dame algo, hace tiempo que no salgo, hoy quiero un perreo, un bellaqueo, baby dame algo, hoy tú estás suelta, y yo estoy suelto. Baby dame algo, hoy mi gente esto es muy sencillo, mientras ustedes gastan nosotros guardamos. En diez años hablamos. La gerencia, W Just Dead. El que no es malo, papi. Los Navy Seals del Movimiento. No todos cualifican. Yeah.